En el episodio anterior ¿Ven que es lo que hace esta canción? Que la gente pierde la moral Ya les dije ¿A poco más les dije? No, mira nomás Justamente le estaba diciendo eso ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Andamos en un super vlog Hoy es domingo, domingo hermoso De felicidad, de alegría De carro sobre todo Y bueno, disculpen el ruido que está en la parte de atrás Pero es mi tripié que lo puse por ahí Y de alguna otra forma está sonando Ahorita lo voy a solucionar, odio los ruidos en mi carro Bueno, bueno, pues hoy es domingo de Bochorama Vamos para el super, super Bochorama Un evento, pues esperado por todo el año Para al menos la banda de Guadalajara O la banda de mi club Ay, no soporto el ruido de atrás Pero bueno, ahorita voy por el Chucho Porque vamos a hacer unas tomas para Water Cooling Voy por Chucho, vamos a estar volando Y bueno, voy a estar muy loco el día de hoy De ahí regreso, paso por Juanito Y de ahí, fuga para calle 2, papá Se me hizo bien tarde cuando me quedé dormido La neta, casi nunca me pasa eso Pero tenía dos días de no dormir nada bien El día de ayer me dormí Bueno, hoy me dormí a las 3 de la mañana 3 y media más o menos Y no dormí bien Es difícil hablar con el sol enfrente Bueno, me voy a apurar Ahorita nos vemos en un rato más Andamos en calle 2 Bienvenidos a otro vlog Gracias por sus likes ¡Ah! ¡Comenzamos! ¡Ah! ¡Qué rico este calorcito! Llegamos hace como una hora más o menos Estamos ahorita grabando video para Water Cooling Y bueno, miren Una inmensidad de carros Todavía no hay mucha gente Porque es temprano De hecho, ahorita por eso nos pusimos a grabar Porque casi no hay gente Y queremos aprovechar Porque luego se gusta Se atraviesa bastante gente Y se llena todo De ahorita por eso estamos chingados Por eso no me he reportado con ustedes Pero bueno Vamos a ir grabando Y ahorita regreso para A ver qué les muestro De aquí del evento Y bueno, pues ya andamos acá en el Bochorama 20, banda De Chucho grabando Acabamos de desayunar Nos aventamos unos dogos Muy chidos Ok, siempre cuando vengo al Bochorama Es como mi desayuno De todos los Bochorama Y de esos dos Están muy buenos Y pues vamos a regresar Para la zona de ya nos está la velaria Ahorita nada más que se nos pase El sueño de después de El mal del Porquinson Ya vamos a seguir echando la grabación Ok, ya le avanzamos bastante La verdad, miren Están muy chidas las ferias de Bochorama Están muy chidas Y ya le avanzamos un buen La verdad Al video ya nada más falta Toda la zona del centro Pero pues ahorita Ahorita le vamos a dar He sido venida a los eventos Y todavía Encontrarme calcas de Y estas calcas son las más viejas Porque aquí te da el guión Después quitamos el guión Miren la marca del reloj Bueno, son muy viejas Muy, muy viejas Da mucho gusto venir A los eventos todavía A topar las calcas De lo que fue Radio Box Que fue un proyecto que hice Ya hace algunos años Ya vieron las naves que están aquí Miren nada más Bueno, como acaba de decir el guanatos Que vieron las naves que están aquí Ya no sé si se han dado una vueltita A checarlas Pero están increíbles Todas Todas están increíbles Bien Pero ahorita vamos a checar unos estapes Aquí con Nada, ¿A qué le dices así? Con nuestra amiga Me topé estos dos señores Que vean mis videos Los que ya mandan saludos Me dijo que sus favoritos Fueron los de París Y los de Nueva York Qué gusto me da Que de todas De todas edades de gente Vean mis videos Y que les gusten O sea, muchas gracias Mucho gracias Para los de la gente Sí, claro Ahí están Ahí se ven Viene rápido al baño Y se quedaron Chucho y Juanito Haciendo pila Para las niches Porque la pila está enorme Viene que hayan avanzado Oh, miren Ya casi llegaron Ahí la llevan Ahí la llevan Y ese GT casi tan solitario Miren nada más Elixir de los dioses Un momentito de coches Echando un clamatín Y escuchando Johnny Bigot Tengo que hacer una nota mental Para el siguiente evento Que es Tengo que comprar unas sillas Ahí vamos Ustedes me van a acordar Cuando sepan que vaya una vez No digan Malta Acuérdate que tienes que comprar Unas Juanatos Cállate Tienes que comprar unas sillas Así me dicen Estoy muy cansado de andar parado Andamos en las morras Regalando unas chanclas por ahí Bien Unas chanclas como cuáles Como esas Estamos esperando para hacer un tinglado Madre, es que fuerte está el sol No, no, no Está muy fuerte Creo que no hayan No los quiero Voy a grabarles Ede Canes Si quieren pintura Yo no voy a ver De hecho yo voy a estar Como que viendo para acá Si quieren de fiesta Con HLive Music Ahí está Yo sigo Yendo para acá Yo no vi Hay muchísimos patrocinadores De la banda Bonchero del Club Volker L Para que por favor Voy a grabarles 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir a ver el bocho, el bocho que todos ustedes conocen, a ver cómo lo dejó el Pepe. Quiero grabar mi reacción para ver, a ver si cambió o no cambió. Apenas tengo una semana con él. Apenas una semana, sí. ¡Ay, cabrón! ¿Quiere nada más? Con sus jeans, defensito, con su moldura. ¿Le pintaste siempre los estribos? Sí, los estribos. Los estribos. Limpio, sobre todo. Pulido. No, sí se ve chido, güey. Sí, levantó chido, chido, chido. ¿Cómo le da vista a las defensas con su motorita, güey? La neta. Ah, está muy claro. Güey, se le ve brillo, güey. Tiene mucho que no lo veía así. Sobre todo limpio, de verdad. Nah, está muy chido, güey. ¿Qué sigue? ¿Qué le vas a hacer? ¿Cuáles son los planes? Nos quedamos paneles para pesarse los mangos porque se siente bien duro de la dirección. Se siente durísimo. Y después, eso es re caro. Capicería. Bueno, re caro. Va a quedar muy chido. Ahí está, güey. Guardé esta imagen en sus corazones. Miren, nada más. Muy... Muy, muy cambiado, la verdad. Manda, miren, aquí nos topamos. Ahí, güey. Miren qué vino. ¿Qué onda, güey? Anda la pendeja, güey. ¿Cómo se estará? Bien, bien, güey. Vamos al gaki acá. A huevo, güey. Perdón, güey. Esa era una. Yo también, nos llevamos top 100. Ahí está. Alcanzamos a llevarnos un top 100 de agua. Y ese es el premio. Está bonito, eh. Y nada más. Con su destapadorcito. Digo, le han de caldo de unas 4 cheves a lo mejor, pero... Se va a ver bonito para decorar. Bueno, seguimos soleándonos todavía. Estamos en un timelapse. El sol está súper, súper rudo. Ya se pide de esquina. Ya no quiero sol, banda. En serio. Ahí está. Ese es nuestro hermoso premio de top 100. El bochorama no es un evento de calificación. Bueno, no calificación por categorías, tal vez, o por tantas categorías. Sino que solamente califican enfriados por agua y enfriados por aire. De más de 1000 autos que entran, no sé cuál será la cifra de este evento en esta edición. Entramos entre los 100 mejores autos enfriados por agua. Algo que les estaba platicando hace rato en Snapchat. Era que yo a este evento tengo yendo 7, 8 años. No recuerdo muy bien. Creo que 8. Siempre había querido ganarme un premio. El año pasado que fui, llevé el Bora. Pero el Bora, sinceramente, no estaba como para competir. Le faltaban bastantes cosas. Y yo sé, sinceramente, que el GTI todavía no está como para competir. O sea, todavía no llega a un nivel como, uff, muy, muy chido. Pero el hecho de haber ganado un premio, me hace sentir muy, muy bien. Porque es un evento en el cual yo siempre había querido ganarme un premio. Y pues entonces aquí está nuestro premio de Top 100. Estaba checando los clips que grabé en el Bochorama. Y me hubo muchas gracias en mi transición de... Ah, el calor está bien rico. Hace bastante calor. Ya no aguanto el calor. Se puso insoportable. De hecho, ando todo bien quemado. De todos lados ando súper, súper quemadísimo. Anduvimos grabando también bastante contenido para un video que por ahí van a ver en los próximos días. De Water Cooler. Ya vieron que en un blog les comenté que íbamos a seguir haciendo más contenido de autos. Que íbamos a hacer más cosas de Water Cooler. Y bueno, todo eso ya les platiqué. Y bueno, va a haber un video acerca del Bochorama. En este evento me topé bastante, bastante gente. No pensé toparme tanta gente en este Bochorama, la verdad. Me dio mucho gusto que cada vez es gente más adulta la que ve mi contenido. Y mucha gente que acercaba y me decía, Hey, la neta, están muy chidos los blogs. Los veo siempre y cosas así que la verdad te hacen sentir muy, muy bien. No hay nada más bonito en esta vida que alguien te diga que le gusta lo que tú haces. Otra cosa que la verdad me hizo muy, muy feliz fue ver a esa pareja de señores que se acercaron. Yo pensé que si me iban a preguntar algo del carro o algo así, Cuando se acerca el señor y me dice, eh, yo veo tus videos. Tus videos que más me gustan fueron los de París y fueron los de New York. Yo me quedé así como, es en serio. No se imaginan el gusto que me dio eso. Saber que gente de todas las áreas disfruta mi contenido que yo hago con mucho cariño para ustedes. Eso la verdad es que me hizo sentir muy, muy bien. Y en este evento también me di cuenta que lo que les comentaba. Hay gente ya más adulta que ve mis videos que acercaban a saludar. Y gente que ya venían con su familia, esposa, niños y me decían, Wey, es que vemos tus videos, están muy chidos. Pero bueno, la neta, muchas gracias a todos. No les voy a hacer tan extenso todo esto porque estoy muy, muy feliz el día de hoy. Gracias a todos por mis videos. Yo lo único que puedo hacer para agradecerles es seguirlos haciendo. Seguir haciéndolos con las mismas ganas, con las mismas energías. Y cada vez tratar de ofrecerles mejor y mejor contenido. Como siempre les digo en cada vlog, gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Bye. O por cierto, para todos los que andan preguntando, el Macario ya está bien. Ya. Está muy, muy bien. Gracias por preguntar. You can see. 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 You can see.